Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres, presenta el podcast de las Gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿Eh? Con Z, que hoy nos viene a decir que la vida no urge. Yo tengo otros datos. Abre tu micro, abre tu micro, abre tu micro. Hola, ¿Cómo están todas, todos, todes? Es refrescante volver a estar aquí después de tres semanas de no estar desde mi última editorial que me encantó compartirla con ustedes en primicia, este, y pues nada, volvemos a las andadas, Isa, y efectivamente, la vida no urge, y les voy a decir por qué. Qué importante, bueno, antes que nada, ya que haces referencia a esa última editorial, causó sensación en los cabos, recibimos muchos comentarios al WhatsApp, que les llegó al corazón, que les sirvió escuchar tu testimonio, la verdad, te agradezco que hayas hecho este acto, pues, al fin de cuentas, pues, de apertura, ¿No? Y de poner tu corazón en en unos micrófonos, y que haya conectado la gente con esto, y en las redes sociales también, porque luego ya lo estuvimos compartiendo en redes, así que por esto, Pedro Luis, gracias, y por eso, quiero decirte que te renovamos el contrato, y vas a estar en la siguiente temporada. Eso. Me parece más que perfecto, agradezco. Posiblemente cambie de día, pero diverso, continúa. Ahora sí, vámonos al tema, la carnita del día, la vida no urge, ¿Por qué te ves en la necesidad de hoy de recordarnos esto? Porque me estoy escuchando cada vez más, Isa, la verdad, y esto me vino como 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 un como un mantra bien interesante que acabo de descubrir, y y me puse a reflexionar alrededor de eso, y se los quiero compartir, ¿Vale? Ahí va. Suena el despertador, son las cinco y cinco, suena el despertador, son las cinco y media de la mañana, ya estabas medio despierto, algún sueño sin sentido, te había repatado el sueño desde hace más de una hora, apagas la alarma, le das un beso a tu marido, y le dices, te amo, te pones el reloj, te lavas los dientes, te pones los tenis, la ropa del gym, y a comenzar el día, y ahí empieza, empieza la mente a trabajar, a palomear su lista interminable de pendientes, levántate antes del amanecer, tiende tu cama, la gente exitosa tiende su cama, haz ejercicio, todos los días haz ejercicio, cuida tu técnica porque tu dolor de espalda va a regresar, lleva una dieta balanceada, té verde, cafeína, tus probióticos, que no se te olviden los probióticos, trabaja durísimo, haz que tu voz escuche, siempre lleva algo a la mesa y sobre todo, siempre di que sí, invierte muchísimo en tus relaciones personales, háblale a tus viejos todos los días, hazle saber que siguen siendo parte importante de tu vida, apapacha a tu pareja, que se sienta amado, juega con tus mascotas, cuídales bien, lee, aprende, observa, canta, siente, ponte crema, sobre todo protector solar, todos los días. Escucha las gruperonas, de lunes a viernes en punto de las tres de la tarde, por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres, siempre contigo. Cuarenta güey, oye, cómete también algo que haga feliz a tu niño interior, pero aguas con los sellos, porque esos hexágonos dicen la verdad y recuerda que el reflujo a las tres de la mañana no está padre, viaja, los recuerdos son lo único que te vas a llevar, tienes que seguir ahorrando para tu futuro, yo ya lo sabes, un pesito bien invertido hoy son dos pesos para mañana, cuida tus finanzas, no gastes más de lo que ganas, la tarjeta de crédito se paga toda al final del mes, cuida tu huella de carbono, sé responsable con el planeta, recicla, tienes que llevar las cosas a reciclar, invierte en tu educación continua, no caigas en ser obsoleto, vas a cumplir cuarenta, vea terapia, tu salud mental también es prioridad, deconstruye, te reta todo lo que sabes, cuida tu hogar, manténlo limpio, es tu santuario, ayuda a tu prójimo, usa tus privilegios a su favor, menos scroll y más acción, genera más, usa bien tu tiempo, un segundo trabajo, por qué no, al menos diez mil pasos diarios, ni uno menos, pon límites en todas tus relaciones, aprende también a decir que no, ¿quieres casarte? ¿quieres tener hijos? Sí, ¿verdad? ¿no? ¿o sí? Actualiza tus documentos, siempre tenlos en regla, la INE, los impuestos, los méndigos impuestos, participa activamente en tu comunidad, ya sabes por quién vas a votar, ya hiciste la lista del súper, ¿cómo adelantar el pago de la hipoteca? Tu seguro, güey, el seguro, dormiste ocho horas, comiste vegetales, te gusta tu trabajo, tú y yo de hace veinte años estaría orgulloso de ti mismo, ya hiciste la cita del Botox, alto, basta, respira, hazlo de nuevo, vuelve a hacerlo, una vez más, tranquilo, estás bien, lo estás haciendo increíble, siempre lo has hecho increíble, eres, eres suficiente, y ¿sabes qué? recuerda algo, la vida no urge, la vida no urge, vamos a darle tranqui, vamos a apapacharnos, a reconocernos, y a disfrutarnos, ahí vamos a ir resolviendo las cosas poco a poquito, paso a pasito, no se necesita saber de todo, no se necesita hacer todo, lo que eres está perfecto, una vez más, la vida no urge, te abrazo, te quiero, estoy orgulloso de ti, y feliz año. ¡Nombre! ¡Qué excelente trabajo de recapitulación hiciste! Exactamente todo lo que traemos en la cabeza, cada día lo mencionaste, yo te voy a agregaría unas cosas como, paga el predial, bueno, sí dijiste los impuestos, todo el tema de los hijos, las clases, la psicóloga, la lectoescritura, ¿qué más? ¿Qué más nos saltó? Nos hemos hecho, Pancha, Isa, la verdad, vidas muy bonitas, porque son muy completas, pero si le quitamos la T, y le ponemos la J, también son muy complejas, nos hemos acostumbrado a llevar vidas, sumamente, hemos comprado esta filosofía, de exprimirle cada segundo a la vida, y aprovechar cada minuto que estamos aquí, que nos hemos construido, y es responsabilidad nuestra, hay que aceptarlo así, vidas sumamente complejas, no quiere decir que estén mal, pero caí en la reflexión de que, si yo mañana dejara de hacer todo lo que hago hoy, la vida va a seguir como tal, probablemente para mí va a seguir de una manera distinta, pero la vida va a seguir, por lo tanto la vida no urge, porque aquí está, y así funciona, y todo esto salió con una reflexión, porque estaba platicando con Bernie, mi marido, y me dice, güey, ¿por qué tardas tanto en dormirte? Y yo, güey, ¿por qué no se apaga esta cosa? O sea, esta cosa que me estoy señalando a la cabeza, por cierto, este, piensa y piensa y piensa toda la vida, y, 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 y platicando con amigos acerca de eso, y pensando yo que, como siempre, esta culpa, este, de nuestra cultura latinoamericana, llena de culpa, ¿no? Como tal, esta culpa que traemos, de qué estoy haciendo mal, y por qué no puedo dejar de pensar, todo lo refería, a qué, por qué estoy mal yo, y platicando con ciertos amigos, me decían, güey, yo también estoy igual, todo el tiempo estoy pensando, y todo el tiempo estoy pensando, y todo es lo mismo, y los niños, pero la escuela, pero esto, pero, no sé si me va a alcanzar para la casa, pero, güey, vivo con mis papás, un montón de cosas que nos hacen creer que la vida que estamos viviendo nos hacen personas que no somos suficientes, ni siquiera para nuestras expectativas, mucho menos para las expectativas de terceros, y eso, señoras, señoras, señoritas, señoritos, señorites, este, nos deja muy poco espacio para apapacharnos y para querernos, porque, eh, muy pocas personas, me atrevería a decirlo así, tienen la capacidad de poder reconocerse lo que diario, todas las batallas que diario luchan y salen avantes, y los hacemos como por automático, güey, o sea, trabajamos y transitamos este mundo y esta vida como en automático, y no nos damos cuenta y no reflexionamos todo lo chingón que están, perdón, equipo, radio, perdón, se me salió el francés, pero todo lo fregón que vamos avanzando, este, y que muy probablemente lo que estás viviendo hoy es lo que soñaste antier, aunque suene a cliché, y estamos enfocados en un exceso de futuro que nos come la ansiedad y nos olvidamos de disfrutar el presente. Por eso le dediqué un tiempo a realmente vaciar esa mente inquieta que parece que son protones y electrones chocando, y haciendo una bomba atómica y reconocer que soy suficiente y que está bien sentirme así y que a veces no voy a tener todas las respuestas y está bien no tener todas las respuestas y darme cuenta que soy un proceso, que no soy un proceso que no soy un proceso que está en continua construcción y de construcción y está bien y no pasa nada. Entonces, entonces, ojalá que esta reflexión nos ayude a pensar eso, la vida no urge así de sencillo, no pasa, realmente no pasa nada, pasa lo que queramos que pase. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo también creo que no solo no urge, sino que la vida no tiene que ser perfecta, ¿no? Justo hace unos días leía yo a dos autoras maravillosas, Regina Jackson y Zaira Rao, y ellas hablaban de cómo la perfección es una manera de seguir funcionando en un sistema punitivo, ¿no? Si cumples y eres perfecto y lo haces todo a la perfección, entonces vas a tener un montón de recompensas del sistema, ¿no? Se te va a reconocer como valiosa, como bonita, como amable, como la que lo hace todo bien, como la que cumple, como la puntual, y eso es lo que vamos por la vida persiguiendo todo el tiempo, ¿no? A diferencia de perseguir nuestros verdaderos intereses, perseguir con las verdaderas intenciones que tenemos adentro de nosotras y no con las que el sistema nos exige, ¿no? Entonces creo que no nada más no tenemos prisa, no debiéramos ir con prisa en esta vida, tenemos también que aprender a hacer las cosas sin exigirnos la perfección, ¿no? Entonces creo que es una reflexión maravillosa, no sé tú cómo la sientes, Isabel. Fíjate que sí, te quería hacer una pregunta, Pedro Luis y te la hago a ti también, Pancha. ¿La vida nos exige más? ¿O esta vida, o este tiempo, o esta época, nos exige más, o nos exigimos más? ¿Qué está pasando? Yo estoy plenamente convencido que es una decisión y una elección personal. Lo que dijo Pancha tiene todo el sentido, la meritocracia, que es el sistema en el que vivimos, no tanto el capitalismo y el socialismo y demás, donde la meritocracia, o sea, básicamente, pues tienes que hacer incluso buenas cosas para entrar al reino de los cielos, ¿no? en muchas de las religiones. Entonces, nos ha llevado a cumplir con marcos teóricos, ¿no? De cómo deben de ser las cosas, del deber ser de las cosas. Y la misma dinámica, creo que sí tiene que ver mucho el contexto social, cultural, político, económico, en el que nos estamos desenvolviendo, cada uno desde su mundito en donde está, en su burbuja. Pero afortunada y desafortunadamente tenemos en cada pantalla un telescopio para ver la vida de los otros y pues las vidas perfectas nos empiezan a chocar a todos y entonces todos queremos tener la vida perfecta y entonces empezamos a actuar en consecuencia, ¿no? Y en buscar esa perfección y esas heridas de niños que vamos prolongando por toda la vida y buscamos sanarlas. No necesariamente con las mejores actitudes alrededor de ellas, ¿verdad? A veces con conductas compensatorias. Fíjate que precisamente mañana va a venir la psicóloga Luz María Álvarez y va a estar platicándonos de esto. Quiere hacer una serie de programas dedicado exclusivamente a las heridas de la infancia y hablar por qué se han vuelto pues algo que últimamente se conversa más, ¿no? Y lo pusiste en tu lista, mi herida de la infancia, mi niño herido, hay que ir a terapia, hay que hacer la tarea, hay que buscar mejor oportunidad de trabajo, hay que viajar, hay que... Y todo se vuelve una lista de que hacer interminable. Es que yo, a ver, remito siempre mis pláticas con mi vida personal, ¿verdad? Pero bueno, con Bernie se ha convertido, mi marido se ha convertido en el viaje anual, como si fuera un... Vaya, como si alguien me estuviera revisando que fuera a hacer el viaje anual y entonces me pongo todo estresado y ansioso porque... Los aviones tienen que estar y no sé qué tengo que hacer la lista y empieza otra vez la mándiga rata a caminar y a caminar. Y en lugar de convertirse en un momento para uno conocer el mundo u otras culturas u otros lugares o desestresarte de la chamba o del día a día, se convierte en otra actividad de estrés más, güey. O sea, ni eso tienes chance. O sea, hasta tus momentos de desestrés y de... Se tienen que planear y se tienen que planear a la perfección. Este, también traté de imprimir en el editorial, este, Pancha y Eiza, este, todas las incongruencias, ¿no? En algún momento de la editorial digo, tienes que decir que sí, como abriéndote a las oportunidades. Y abajo dice, hay que poner límites, aprende a decir que no, porque esas dos, esa ambivalencia vive en la mente también, ¿no? O regálale algo a ese niño interior que tienes, pero aguas con los sellos, no te excedas porque esos sellos... Están padrísimos y te da reflujo en la noche, ¿no? Entonces, esos péndulos que tenemos en la vida, esos claros oscuros que siempre nos están quitando memoria RAM, la verdad. Entonces, pues bueno, esa es la reflexión del día de hoy, chicas. Está padrísima, nos deja mucho que pensar, o mejor dicho, dejar de pensar. Y por acá nos dice Isabel, gracias por tener personas así en el programa. La verdad es que nos hace reflexionar y, como siempre, nos dicen lo que es real. La vida no urge. Feliz año y gracias por estar al aire. Muchas gracias por este mensaje. Ay, qué linda, te mandamos un beso. Yo la verdad la quiero volver a escuchar porque te la metaste rapidísimo, solo me venían cayendo los veintes de sí, 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 soy yo, sí, 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 sí. Vas a subirla en tus redes sociales. Claro que sí, hoy en la noche sale. Espérenla, por favor, síganme en todas mis redes sociales, arroba pegado y con Z, así como se escucha. Instagram, Facebook, TikTok, arroba pegado y con Z. Ahí estoy compartiendo varios progresos y cosas que estoy aprendiendo y desaprendiendo, pero principalmente mis editoriales. Estoy empezando con este proyecto de editorializar mi mente tan compleja que me he creado, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho a Isa por estarme empujando a participar en esta en esta en esta columna, en este espacio que se ha convertido en una columna que la verdad es un espacio que al ser tan masivo se ha convertido en un espacio de introspección cañón para mí. Y la verdad es que está muy, muy, muy lindo, que me da gusto recibir los mensajes y la retroalimentación tanto de ustedes, chicas, como de la audiencia. Y pues nada, le mando un saludo enorme a todos los cabos este año. Ojalá que pueda regresar por allá para hacer la editorial en vivo, ¿no? Claro que sí, ojalá que vengas pronto y bueno, estás aquí porque hay una frase célebre y conocida de nuestra cultura mexicana que dice Dios los hace y ellos se juntan. Y yo creo que por eso estamos al aire el día de hoy. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.